El sector de Loarque para entrar a Perisur, que ha sido el problema que se ha tratado de resolver siempre por parte de la Corporación Municipal. Todo empezó en la administración anterior donde se hizo una rotonda, la administración actual la votó. Esa historia usted ya la conoce. Después, Movilidad Urbana colocó unos obstáculos o bloques gigantes de concreto para que nadie entrase ni saliese hacia el sector de Loarque o a Perisur, cruzándose la calle con el vehículo haciendo retorno. No funcionó. Los locatarios quitaron los obstáculos. Los locatarios colocaron hace una semana semáforos, supuestamente semáforos inteligentes, que estarían ayudando a descongestionar el tráfico en esta zona, pero tampoco funcionan. Aquí todo sale guaya. Así de sencillo. Los locatarios lo que hicieron es movilizar los obstáculos y abrir dos accesos. Quedan abiertas dos vías. Una que entra a Perisur y otra que sale de Perisur. Mismo que no quería que pasara la Corporación Municipal porque es aquí el cuello de botella. Es aquí donde se hace el congestionamiento vehicular. No queda de otra. Lo que hace la autoridad, pues aparentemente no da el resultado correcto y los adjudicatarios y las personas del sector hacen otra cosa. En esta ocasión, los semáforos instalados completamente apagados. Tres semáforos que hasta el momento no están funcionando y las barreras de contención están quitadas. Las quitaron. Hay dos accesos habilitados. También quitaron otros obstáculos que había puesto la Corporación Municipal. Así la situación en el acceso a Perisur, salida al sur de la capital de la República. ¿Por qué esto? Porque es un problema de todos los días. Porque el tráfico es un dolor de cabeza para muchas personas. Y porque siempre el adjudicatario está pidiéndole a HCH que le demos voz para poder solventarle esta situación. Buen día. Bien, muchas gracias y pues esperamos que se solucione.